La presencia del duende captada por las cámaras de seguridad en un local comercial de Guayaquil. Platos que se mueven solos sin que ningún factor externo lo provoque. Intrusos del más allá en una fiesta de cumpleaños. Fantasmas que se manifiestan en la pantalla de un televisor apagado. Y la dama tapada en una camaronera en el sector de Taura. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. ¿Quién o qué mueve la puerta del negocio de Karina Lor? Ella descarta por completo que se trate de un factor externo como el viento. Y lo atribuye a la manifestación del duende. ¿Por qué lo asegura? Ella nos pide que observemos la extraña silueta que aparece a los 20 segundos de iniciada la filmación. Atentos con este video. El fenómeno ocurre cuando Juan Bautista retira su taza de café. En ese preciso momento, una fuerza desconocida mueve el pequeño plato. Nuestro amigo televidente se percata de lo sucedido, pero no encuentra ninguna explicación. Gibson Chávez, en la celebración de su cumpleaños en Guayaquil, y muy cerca de él, en la pared de concreto, una entidad que parece estar observándolo con mucha atención. José Antonio se llevó un tremendo susto al reconocer en el reflejo de la televisión a alguien que nos asegura no es él, y a juzgar por la altura en la que fue tomada la instantánea y otras circunstancias, tendría motivos para sostener aquella afirmación. Y ni qué decir del fenómeno que Alexis Reyes pudo captar en su casa en Atuntaki, y en el que se puede ver a un fantasma, junto a su hermana. José Antonio Tates, de Tulcán, nos envió una imagen muy interesante. La tomó en una visita a una casa navideña, sin imaginar que lograría captar también a un gnomo, un ser fantástico, con poderes mágicos. Imagen captada por las cámaras de seguridad de una camaronera, en el sector de Taurá, provincia del Guayas, la envía Sergio Quise, y para él no hay duda, de que se trata de un ser del más allá. Y si de buenos sustos hablamos, miren el inquietante ser que se manifiesta en medio de los amigos de Katy Rosero, en una visita a su finca en Santo Domingo. Ella no está segura de qué se trata, pero su aspecto demoníaco la dejó sin palabras. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico, Si eres amante de lo paranormal y te gustan las experiencias sobrenaturales, no te puedes perder todos los jueves las inquietantes historias registradas por nuestros televidentes. Al mejor estilo de América vive. Con un solo clic, síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como Visita nuestra página web www.americavive.online Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive está presente más allá de la televisión. ¡Gracias!